Hola Speaking Wars, el día de hoy vamos a realizar la revisión del GAN 356RS Esa es la segunda versión del GAN R, el cubo Badjet de GAN La verdad estoy bastante emocionado porque tengo bastante altas expectativas en este cubo Y empezamos ya Y bueno, ahora vamos a pasar a hacer el unboxing del nuevo GAN R 356RS Yo le tengo muchas esperanzas a este cubo Es la, obviamente es el cubo más barato de GAN, son las de la línea R La original no me gustó mucho, me pareció que venía muy inestable de fábrica Y había que hacerle muchas cosas para que quede bien Pero este yo ya tuve la oportunidad de probarlo un poquito antes de hacer este unboxing Y me gustó bastante, así que ya, vamos allá Aquí ya lo tenemos, el cubo viene hiper protegido en FWONG Así se llama en inglés, no recuerdo como se llama en español, es como TECNOCOR Lo único que viene es el cubo y la protección Ah no, acá también vienen unas cosas extra Viene el panfleto, clásico de GAN y nada más Ahora parece de China World Acá tenemos primero el panfleto un poquito Obviamente este es el más completo panfleto que he visto en toda mi vida Tiene creo que todo OLL, PLL Hasta F2L creo que vi una vez Bueno no tiene F2L, tiene el método principiante más o menos Capa por capa Y acá, a ver atrás Y atrás están todos los algoritmos de F2L, OLL y PLL Así que básicamente pueden ir avanzando Mientras van progresando con el SPQI Con este panfleto pueden ir aprendiendo todo el método Paso por paso Bastante bueno me parece Y ahora si pasemos al cubo Viene super protegido como tiene que ser Aunque nunca me han gustado las bolsas de plástico Pero bueno que se va a hacer Acá está para abrir Bueno, primeras impresiones de este cubo es idéntico al GAN XS No puedo ver ninguna diferencia simple de vista Es más, la superficie se parece bastante Es como si estuviera Como un hielo se siente El dedo se desliza pero no demasiado Bastante interesante El sonido también es idéntico Y el cubo está super estable A pesar de que no tiene imanes Siempre hago algoritmos de 3 capas para probar los cubos Por ejemplo esta G Y como pueden ver ha sido sin trabas No, este cubo está muy muy bueno A pesar de no tener como digo imanes Como es básicamente el GAN XS Es muy bueno ya de por sí Los colores también son los clásicos Los últimos que ha sacado GAN Aunque creo que se ven un poco más claros Por la superficie que han utilizado por este cubo Igual son bastante agradables El contraste es excelente Rojo oscuro con naranja claro Azul oscuro verde claro Y bueno blanco y amarillo también se ven muy bien Así que está bien eso El corte de esquinas Llega hasta 45 y lo hace bastante fácil Pasando a 45 ya le cuesta un poco más Pero en realidad nunca necesitamos más de 45 Y de hecho técnicamente Aunque no llegue a 45 el corte de esquinas de un cubo Mientras lo haga suave así Sin mucha fuerza Eso ya es estar perfecto para cualquier cubo El reverso hace línea con línea Así como ping No estoy aplicando mucha fuerza la verdad Y bolito corta Así que también excelente en ese aspecto Ahora vamos a pasar a revisar el mecanismo que tenga este GAN Ah para sacar las tapas El GAN XS y el GAN RS Lo único que tienen que hacer es poner algo acá En este ángulo acá Al lado de la tapa Y levantan y sale sola Ese es el nuevo sistema Que también está presente en el XS Que es como el GAN XS versión ya 6 Lo que hace es que tiene Tres puntos para mover el resorte El primero es 0.6 Tiene 0.8 Y el tercero es para remover Todo en la parte superior del cubo Lo único que se hace es Presionar Roto Y hasta que haga clic Se levanta Y ya lo hemos movido Acá la palanguita me dice En qué setting está Acá está en 0.8 Que debe ser el coeficiente de elasticidad del resorte Cuando voy moviendo la palanguita El 0.6 es el más débil Y como ya dije el nulo Es para retirar Toda la parte superior del cubo Y ahora vamos a pasar a hacer unas resoluciones Y bueno por último Voy a decir que este cubo Es bastante ligero Básicamente es como el GAN XS Pero sin imanes Y sin el resorte que se comprime Pero por el resto está bastante bien Y bueno Ahora vamos a invocar Para que haga nuestro ABG5 A nuestro amigo Ernesto Y lo hacemos de esta manera Y bueno Vamos a inspeccionar el cubo ahora Vamos a poner la inspección Ahí lo tenemos Y A ver Conflexión 8.20 8.20 ¡Gracias! Esta es la última armada Asi que Inspección Y bueno ya terminé el promedio De 5, salió 8.78 segundos Mi impresión es Que este cubo es extremadamente Ligero, no pesa casi nada Es estable también También es como dice Mark Es un GAN 356XS sin imanes Y de hecho es el Cubo sin imanes más Bueno que he probado hasta ahora Asi que ya sabrán Se imaginarán que es un excelente cubo Asi que le vamos a dar de nuevo el pase a Mark Y excelente Promedio Ernesto, bastante bueno En pocas palabras Este cubo mantiene todas las características Del GAN X Es estable, es ligero, es rápido Pero un poquito menos Para la falta de imanes Asi que yo creo que si logran Que alguien les imate este cubo Básicamente están ahorrando un montón de plata Y bueno Eso ha sido todo por el video Y si les ha gustado Por favor dejen su pulgar arriba Comenten que les ha parecido El cubo y el video Y nos veremos en otro Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!